Semanas de incertidumbre son las que ha vivido Mariana Ochoa, integrante del grupo OB7, ya que al parecer fue víctima de robo por parte de su propio chofer, quien se llevó su camioneta y hasta el momento ni su ex trabajador ni el vehículo aparecen, razón por la cual la cantante ya interpuso la denuncia correspondiente de robo en contra de quien resulta irresponsable, aunque se tiene como señalado a Julio César Tellez Hernández nombre de su chofer. El periódico Basta posee copias de la denuncia que interpuso la cantante en contra de su chofer en donde se narran los hechos recordando tiempo y hora en la que se cometió el supuesto robo sin violencia, en el formato único que Mariana llenó de puño y letra el 24 de octubre de este año y que presentó ante el Ministerio Público de la Fiscalía de la Delegación Tlalpan de la Ciudad de México, Ochoa abrió la indagatoria por el delito de robo calificado de un vehículo automotriz o partes de este siendo un robo sin violencia y sin detenidos, así las cosas. ¡Gracias por ver el video!